La humanidad está viviendo días tremendos. Un frío materialismo quiere burlarse de la ternura. Una hostil solemnidad quiere alejar a los hombres de la humana sencillez que hace cordiales y sensibles a los corazones. Mezquinas ambiciones han hecho olvidar ese encanto inefable de las pequeñas cosas humildes que nos rodean. Y el hombre que tenía amor se ha convertido en el hombre indiferente. Y el hombre que creaba se ha transformado en el hombre que destruye. Eva, como el labio quieto del volcán, Entra en la ciudad y arden en su centro las pasiones y la voluntad. Eva, como el ala de la soledad En la multitud de maravillados indigentes Es la reina y es luz Diamantes, alpargatas y un lugar Para atorcer el hambre más urgente Tanta rabia y amor Te va como el blanco de un odio infernal Puesto a madurar En la sed de los perratenientes Almas turbias del mar Te va como leche, manzana y maná Madre popular De los pobres y los insurgentes Amantes, alpargatas y un lugar Para atorcer el hambre más urgente Diamantes, alpargatas y un lugar Tanta rabia y amor Amantes, alpargatas y un lugar Ese encanto inefable de las pequeñas cosas humildes que nos rodean Y el hombre que tenía amor Se ha convertido en el hombre indiferente Y el hombre que creaba Se ha transformado en el hombre que destruye Y el hombre que creaba Y el hombre que creaba Y el hombre que creaba